Cuidado, cuidado, no pongas en juego tu salud y seguridad. Recuerda que al usar máquinas y herramientas inadecuadamente, se pueden generar accidentes o situaciones peligrosas. Por ejemplo, heridas o laceraciones en cualquier parte del cuerpo, quemaduras, lesiones a terceros, golpes por mala manipulación o caída de herramientas, irritaciones oculares, atrapamientos, descargas eléctricas, daños en las herramientas y máquinas o en el material trabajado. Por eso, ten siempre presente las prácticas y medidas de seguridad que evitan este tipo de situaciones. Selecciona y capacítate en la máquina o herramienta apropiada o diseñada para la tarea a ejecutar. Antes de utilizarla, revisa su estado e informa si se requiere cambio o reparación. Revisa el manual de operación y las instrucciones de seguridad recomendadas por el fabricante. Si es una máquina eléctrica, revisa conexiones y cables. Y si es neumática, revisa la presión, mangueras y acoples antes y durante el uso. Recuerda siempre utilizar los elementos de protección personal suministrados. No supere los límites de seguridad de operación de las máquinas y herramientas. Después de usarlas, límpialas, ubícalas o guárdalas en el lugar asignado. Lleva un registro o inventario de tus herramientas. Realiza un mantenimiento continuo y estable de los criterios de seguridad que permitan reemplazarlas de manera inmediata. No olvides que tanto tu bienestar y salud como la de los demás dependen de la responsabilidad y precaución que tomes frente a los procedimientos de seguridad en el trabajo. ¡No los descuides!